Música Mi nombre es Germán Aceros Bueno, el más conocido de Cuca Aceros. Es el único personaje de fútbol de Santander que ha ido a un Mundial en el año 1962. Invito a los niños y niñas al Parque Cristo Rey el día sábado 24 de febrero a partir de las 2 pm a las convocatorias de la Academia Fortaleza Fútbol Club. Que trabaja en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga. Están todos invitados. Música 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 Música